En este video se estará demostrando cómo activar los subtítulos en vivo en Microsoft Teams. En una reunión de Microsoft Teams, deberá acceder a los tres puntos en la parte superior de su pantalla. En la lista que se le presenta, seleccionará la opción que dice Turn on Live Captions. Automáticamente los subtítulos se presentarán en la parte inferior de la pantalla en inglés. Para cambiar el lenguaje, deberá acceder a los tres puntos en la parte derecha inferior de su pantalla y seleccionar la opción de Change Spoken Language. En la lista que se le presente en medio, buscará el lenguaje que prefiera. Confirmará y automáticamente los subtítulos se le presentarán de la manera adecuada. Es importante destacar que para garantizar unos subtítulos correctos, se debe enunciar y pronunciar lentamente y adecuadamente cada palabra. Para desactivar los subtítulos en vivo, accederá a los tres puntos en la esquina superior nuevamente y seleccionará la opción que ahora dice Turn off Live Captions. De esta manera los subtítulos dejarán de verse en la parte inferior de su pantalla.